¿Qué harías si te encontraras 10 kilos de cocaína? ¿Coca qué? Que coca ni que coca. Si me encontraras... Hostia, vaya pregunta. ¿10 kilos habéis dicho? No los he visto nunca juntos. Debe ser como... No sabríamos qué haríamos, no sé. Yo cuando entro en ilegalidad me pongo muy nervioso. 10 kilos de cocaína. 10 kilos de cocaína, eso es un marrón importante. 10 kilos de cocaína.